El ETF de Ethereum ha sido aprobado recientemente. Sin embargo, esto no salvará a Ethereum. Voy a explicar por qué. Los sistemas económicos tienden a depender de una sola herramienta monetaria, aquella que sea más predecible con todas las mejores propiedades monetarias. Oímos el concepto de ultra sound money en relación a Ethereum, pero esto solo se dice porque el suministro a veces decrece. Sin embargo, esto es un error garrafal. No es el suministro nominal lo que hace que un activo sea un buen dinero, sino la no incertidumbre sobre el suministro futuro de ese activo y sobre el activo en general. Ethereum tiene incertidumbre en cuanto al suministro futuro y en cuanto a lo que será Ethereum siquiera en unos 5 o 10 años, debido a la influencia que tiene la fundación Ethereum sobre implementar cambios. Ether es más como una participación en una empresa semidecentralizada. Esto no significa que Ethereum no tenga valor. Después del merge y la implementación de Proof of Stake, un porcentaje de todas las fees se queman, como si fuera una especie de recompra de acciones, permitiendo a los usuarios que hagan staking o que reciban una rentabilidad de bloquear sus tokens. Como toda empresa o participación de empresa, su valor actual depende de su valor actual de futuros cash flows. Estos cash flows dependen de en cuánto se use esta red en el futuro. Y aquí viene el gran problema. Si por un lado las fees son altas, DeFi o finanzas descentralizadas se desarrollará en otras redes. Si por el contrario las fees son bajas, Ethereum tendrá muy pocos futuros cash flows, comprometiendo así su seguridad. Lo que significa es que Ether no puede escalar a ser un token valioso, sobre todo en comparación con Bitcoin. En ambos casos suponen círculos viciosos que suponen que Ethereum acaba valiendo muy poco. Todos los L1 o K1 tienen este mismo problema de valor, el cual se puede resumir en un tema de seguridad. Si digamos que Ethereum vale menos de 10.000 millones, no puede utilizarse como red para transaccionar más de 100.000 millones de forma segura en stablecoins. En el corto plazo, el mercado se comporta de manera irracional, llegando a pagar miles de millones por fotos de perros, por JPEGs y por todo tipo de cosas inútiles. Sin embargo, en el largo plazo, Ethereum está diseñado para tender a cero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!